Sedal y Fisano presentan La lucha por clasificar no ha terminado 29 mises continúan en carrera Siento que están aparentando Conviviendo con sus rivales ¿Tú crees que yo no me merezco de estar acá? Superando sus miedos Yo he sufrido de bullying, imagínense, negra Y encima flaca Y demostrando que son mucho más que un cuerpo perfecto No me aceptaba, durante la mañana me escondía Este sábado a las 7 La Casa de las Reinas Para mí, esta niña no debió dejar la competencia Latina, siempre encendidos